Hola 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 muchachones Van a estar en YouTube En que? Como que cual? Mi canal pues Mi canal Ricardo y Nostroso No lo conoces? Que hace de que? Acá hay mandarinas Y acá hay comida chatarra Ah comida chatarra, muy bien Ahí esta el gordo de McDonald's Pero cual quiere comer? La mandarinas